Bueno, seguimos con más información y análisis al estilo de 90 minutos, estamos transmitiendo desde nuestro ecosistema digital La Franja 90 minutos, así que los dejo con Lorena Balmas y las noticias de este segundo segmento. Lorena, complicada la situación durante esta mañana en la avenida Ciudad de Cali, especialmente porque los transportadores o los conductores de servicio informal que la comunidad, popularmente se le conoce como piratas, están bloqueando diferentes vías, hubo enfrentamientos, llegó el ESMAD, parece que se salió un poco de control, entonces vamos a estar ampliando esta información en nuestra emisión digital, ¿no Lore? Así es, vamos a ampliar la información porque definitivamente ellos están protestando por los controles que está haciendo el tránsito, pero pues entendemos que también la autoridad debe ejercer estos controles. Claro, claro Lorena, porque fue uno de los acuerdos a los que llegó la alcaldía de Cali con los taxistas, que recordemos que fue uno de los compromisos que adquirió la administración municipal con el gremio que iban a hacer más controles, así que Lorena la dejo a usted con todos los detalles de este importante tema. Gracias Soto, y es que precisamente desde las 8 de la mañana transportadores piratas bloquearon el oriente de la ciudad y horas después se enfrentaron al ESMAD de la policía. La protesta se originó por el descontento de los conductores por el aumento de controles de los guardas de tránsito, veamos. Desde las 7 y 30 de la mañana en el corredor vial de la avenida Ciudad de Cali, a la altura de la carrera 46, se presentaron bloqueos por parte de conductores de transporte informal conocidos como piratas. Nos está atacando mucho el alcalde y nosotros somos ilegales, pero a la vez somos un transporte que le servimos a toda la comunidad del distrito de Agua Blanca. No nos han dejado trabajar, entonces estamos pidiendo al gobierno que si no quiere que trabajemos el transporte informal, entonces que nos den opciones de trabajo. También bloquearon otros puntos como la autopista Simón Bolívar, el sector de Cuatro Esquinas, Morichal y Ciudad Córdoba en el oriente de la ciudad. Esto por el aumento de operativos de control que se realizan en estas zonas. Más de 5.000 conductores se ven afectados por esta situación. Los operativos se están realizando entre los agentes de tránsito en conjunto con la policía, que han dejado en dos días 200 procedimientos y 50 vehículos inmovilizados. Tenemos los cuatro puntos de concentración de estas personas, los tenemos cubiertos con policía y estamos a la espera de los agentes de tránsito para realizar el procedimiento que se debe en este momento. Durante las manifestaciones hubo enfrentamientos entre los transportadores informales y el ESMAD. De acuerdo con las autoridades, los operativos en contra del transporte informal no se suspenderán. Mientras tanto, en otros lugares de la ciudad, algunos motociclistas que se dedican al transporte informal continúan evadiendo la medida de parrillero hombre, como se puede observar en estas imágenes. Hola, buenas tardes. Gracias por seguir conectados con esta edición digital. Iniciamos nuestra sección de opinión con la nota más comentada y compartida en nuestras redes sociales y portal web sobre el debate del que hoy se habla en la administración municipal y que tiene muy cerca a la ejecución del proyecto Cali Distrito Especial. ¿Cuáles son las ventajas y los cambios que vendrán para la ciudad? Aquí se los explicamos. Así quedarán distribuidas las 22 comunas de la ciudad y sus 15 corregimientos. Se unen en seis localidades, Caliahuacatal, Cañaveralejo, Pancelili, Cauca Sur, Pondaje y Cauca Norte. Las lecciones de los distritos nos dicen que debamos tener un número equilibrado de población. Cada una en las seis localidades va a tener un promedio de entre 400 y 420 mil habitantes. Eso permite equidad en los problemas y sobre todo mayor capacidad de interacción con la población de cada una de las localidades. Cada una de esas localidades tendrá un alcalde menor que será escogido de una terna por el alcalde distrital. Quienes componen la Junta de Administración Local Distrital de la localidad le proponen al alcalde de la ciudad una terna. La terna está conformada por medio de audiencias públicas que los ciudadanos postulan candidatos o se postulan candidatos con unos criterios que hay que establecer, con unos perfiles adecuados. Las juntas de acción comunal seguirán operando en sus barrios como hasta ahora y las juntas de administradoras locales tendrán una transformación con más funciones constitucionales y de ley, como postular a los alcaldes locales y adoptar el presupuesto de la localidad. De 37 pasarían a ser seis. La mayoría de las tareas que tienen que ver con la atención directa al ciudadano, la solución de los problemas cotidianos como el corte del césped en los parques, el arreglo de una luminaria, el arreglo del hueco en una calle del barrio, son competencias de los alcaldes locales. Ahí por lo tanto las secretarías y departamentos administrativos se desprenden de ese tipo de competencias. Y los calis en su mayoría serían reubicados. Muchos se van a tener que reubicar, yo diría que en un 90% hay que reubicarlos porque sobre todo van a servir de satélites para poder atender territorios relativamente extensos y donde la alcaldía local tiene que valerse de los calis para poder hacer presencia territorial. Los recursos económicos para esos sectores serán los mismos pero estarán distribuidos en dos fondos. Unos que se llaman los fondos de desarrollo local, que son las transferencias que le corresponden a cada una de las localidades, que se determinará el monto de acuerdo con los criterios que les estaba explicando ahora. Y otro bolsa de recursos que son los recursos distritales que pasan a través de las secretarías y departamentos administrativos que utilizan las alcaldías locales como brazos operativos de la materialización de las metas de cada una de las secretarías. Sin embargo, los representantes de las juntas de acción comunal y de las juntas administradoras locales reclamaron la distribución de la ciudad en cuanto a la unión de los corregimientos y las comunas. Aseguran que esto va a traer consigo graves impactos ambientales. Estos representantes dicen no estar de acuerdo con que la zona urbana y la rural se vuelvan una sola, sino que se mantengan divididas. Y ahora nos piensan expandir de oriente a occidente. Entonces, si nosotros permitimos que se unan las comunas urbanas con lo rural, vamos a perder el agua, vamos a perder los alimentos y vamos a perder lo más importante que es el aire. Las construcciones que van a comenzar a subir a la ladera van a ser enormes. Y nosotros concebimos que Cali Distrito se debe organizar a partir del comportamiento sensible de cada uno de nuestros ecosistemas para poder darle la garantía a las poblaciones futuras y decir que conscientemente planificamos la ordenación de nuestro territorio y responsablemente, no con un fin político como se quiere hacer aquí. Y temen porque la burocracia y la politiquería se tomen las localidades. Si en ese momento es difícil manejar una comuna, como la comuna 2, que son 22 barrios, ¿cómo será manejar 55? Digamos que ese es uno de los temores, lo otro es que las comunas están politizadas, digamos, hay concejales que son dueños de comuna y ahorita que vamos a ser localidad o que ya somos localidad, pues lo que no queremos es mayor burocracia. El proyecto ya está en manos del consejo, quien deberá iniciar su estudio, aunque hay ciertas preocupaciones. Por ejemplo, unir lo rural con lo urbano, los corregimientos con la parte urbana, con las comunas, es una preocupación. Densificar la ciudad en altura, ¿cómo va a quedar ahí como caledistrito? Porque en el POT está en la extensión, pero densificar la ciudad hacia propiedad horizontal o hacia la altura no está bien definido eso, que tiene que quedar definido para eso. También reorientar o reorganizar las heces. Y aseguran que el tiempo no alcanzará. Terminamos sesiones ordinarias ahora en julio, agosto tenemos unos días de prórroga, por ahí unos 10 días, no alcanzamos a estudiar lo que es lo más fijo, porque esto es de gran envergadura para la ciudad. Entonces la propuesta de pronto es que en octubre, el primero de octubre se radique, tenemos octubre, noviembre y parte de diciembre para sacarlo en primero y en segundo debate, bien estructurado y lo mejor para la ciudad, eso es lo que queremos nosotros. A nuestros seguidores en redes sociales también les preguntamos acerca de nuestro tema del día. Y si tiene usted claridad de cómo quedaría repartida la ciudad cuando entre en ejecución el proyecto Cali Distrito Especial. De las 1,046 personas que interactuaron con nuestra encuesta, el 20% dice que tiene una claridad frente al proyecto, mientras que un gran 80% nos respondió que no. Hay que pedirle a la administración una buena socialización del tema. Ahora es momento de conocer la opinión de ustedes, nuestros seguidores. Empezamos en Facebook, a quienes les preguntamos qué entendían por el proyecto Cali Distrito Especial e iniciamos con Eucaris Abirama, quien dice que Cali quedaría repartida en seis localidades y cada una tendría un alcalde. Para Livia Ramos, Cali no está preparada para este proyecto y nos dice que así tendría un mayor gasto público. Sin embargo, dice que lo mejor para Cali es pensar en una metrópoli. Por su parte, Carolina Hernández también dice que serán seis localidades y que la propuesta suena tentadora. Janet Hernández dice que en vez de buscar estos proyectos, deben pensarse en otros como mejorar las vías de la ciudad. Finalizamos con los comentarios del día con Carlos Andrés Rómer, quien se pregunta, ¿la elección de los alcaldes será a dedo, meritocracia o por elección popular? Habrá que esperar la decisión. Recuerde seguir participando con el numeral OPINO en 90 porque su opinión nos importa. La cifra del día o la fecha del día hoy tiene que ver con el plazo máximo que tiene la Administración Municipal para poner el 100% del proyecto Cali Distrito Especial, el cual contará con seis distritos y que deberá ser ejecutado antes del 2028. Como ya lo vieron en nuestro tema del día, las zonas más grandes serán las de Pance Lili, Caño Veralejo y Cali Aguacatán. Y ahora iniciamos lo trending del día en 90 minutos con este video que le ha dado la vuelta al mundo. Se trata de esta mujer que logró pasar la seguridad de un magno evento católico y empujó al sacerdote que dirigía la Eucaristía. La mujer fue detenida y trasladada a una comisaría mientras que el hombre logró reponerse y continuar con los golpes y la misa. No me imagino el susto del sacerdote. Cada cierto tiempo en internet se viralizan unas imágenes donde se deja ver el ingenio de los usuarios para asumir los retos. Esta vez en el Battle Cup Challenge. Miren ustedes, lo hizo con la barriga. Muchos en 90 tenemos la barriga para hacer ese reto. En nuestros posts tenemos a este grupo de niños que mostró un verdadero acto de solidaridad cuando en medio de una rampa se bajaron a ayudar a uno de sus compañeros que no pudo subir. Se convirtieron en todo un ejemplo. Y también como este acto de solidaridad que se vio en Rusia. Cuando este hombre que transitaba por una nevada carretera se bajó del tractor para ayudar a un perro que había sido abandonado y que había quedado atrapado en medio de bloques de hielo. Esa es la gente que necesita nuestro mundo. Finalizamos los videos virales de hoy martes uniéndonos a la campaña de No Matar a las Arigüeyas que por estos días rondan las casas del sur de Cali debido a las construcciones que se realizan en zonas naturales. Aquí vean ustedes la ternura con la que pueden llegar a sus casas. A la 1 y 43 de la tarde los dejo con los indicadores económicos con el patrocinio del programa de Mercadeo y negocios internacionales de la Universidad Autónoma de Occidente. La tasa representativa del mercado subió. Hoy se cotiza en 3.190 pesos con 66 centavos. Mientras que el precio del dólar en casas de cambio bajó. Hoy se vende en 3.110 pesos y se compra en 3.010. El precio internacional del café se mantiene estable en un dólar con 38 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza en 3.587 pesos. La UBR sigue su tendencia al alza y llega a los 267 pesos con 98 centavos. El precio del petróleo WTI subió a 59 dólares con 90 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó y se vende en 12,02 centavos de dólar la libra. Continuamos con más deportes en 90 minutos, ahora en las plataformas digitales. Esta noche la presentación del Deportivo Cali en este semestre B de la Liga. Enfrente al Bucaramanga allá, en casa del equipo Leopardo. Los resultados no han sido buenos para el Deportivo Cali en ese terreno. Pero veamos los números, los enfrentamientos. Aquí están los números, mandan en 90 minutos. En los encuentros por Liga Deportivo Cali y Bucaramanga han jugado 177 partidos, de los cuales Cali ganó 93, Bucaramanga 40 y empataron 44, con un total de 314 goles a favor por parte de los azucareros y 196 de los búcaros. El primer partido fue el 1 de mayo de 1949, que terminó 5-1 a favor del equipo verdiblanco. La mayor goleada se registró el 14 de agosto de 1949, cuando Bucaramanga cayó 6-1 ante el Cali. La última victoria se la llevó el equipo azucarero en condición de visitante el 15 de diciembre de 2002 con un resultado de dos goles por uno. Nosotros tenemos una base, yo creo que el grupo está muy unido y estamos convencidos de que podemos sacar esto adelante si todos trabajamos en conjunto. Arrancar bien cosechando los tres primeros puntos, vamos en busca de eso, estamos alineados ahí con el equipo y esperemos que sea gratificante. Los mayores artilleros de estos encuentros fueron Jorge Ramírez Gallego con 15 goles, Edison Mafla con 11 y Alberto El Tigre Benítez con 11 tantos. El deporte colombiano en el boxeo pocas veces ha tenido un peso pesado. Oscar Rivas es uno de ellos y este fin de semana estará peleando en Londres para clasificación especial. Quiero mandarle un gran saludo a todos allá en Cali, en Buenaventura. Bueno, este sábado 20 de julio voy a estar disputando una pelea contra Dylan White, el adversario número cuarto en el mundo, yo soy número nueve. Voy a estar por esta eliminatoria, es una pelea muy dura, es uno de los adversarios más duros de mi categoría. Entonces ahorita esta gran oportunidad por fin se me dio, hay que aprovecharla al máximo, me entrené muy duro para esta pelea. Entonces bueno, hay que darle a toda, dejar el nombre de Colombia en lo más alto y bueno, espero que con el poder de Dios y como siempre he dicho yo, con Dios por delante, me salgan las cosas muy bien y quiero el apoyo de todos y muchas gracias a todos por darme ese coraje de seguir adelante y bueno, espero que las cosas me sigan saliendo bien. Ya está en nuestro país la delegación colombiana de patinaje que consiguió el décimo título mundial en territorio español. Dentro de los ganadores hay 14 medallas vallecaucanas. Hoy regresó al país la Selección Colombia de patinaje de carreras después de obtener por décima vez consecutiva el primer lugar en el Mundial de la Disciplina que tuvo como sede a Barcelona, con un total de 40 medallas. Los patinadores vallecaucanos aportaron al triunfo de la Selección Colombia 14 medallas, de las cuales seis fueron de oro, siete preseas de plata y una medalla de bronce. En la nómina vallecaucana se destacaron los deportistas Edwin Estrada, Raúl Ramírez, Joana Viveros y Óscar Cobo, todos ellos aportando medallas en las competencias de pista y ruta. La delegación vallecaucana regresará mañana a Cali y su próxima participación será en los Juegos Nacionales Cartagena 2019. Hasta aquí los deportes en 90 minutos, nos vemos mañana a las 12 y 30 por plataformas digitales, una de la tarde por Telepacífico. Y antes recuerde, hay que sonreír, sonría siempre que es gratis. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos nuevamente a 90 te lo cuenta. Iniciamos la sesión del día de hoy con noticias musicales. Elvis Magno, el ex vocalista del Grupo Nietzsche, lanzó su nuevo sencillo, pero esta vez como solista. Veamos. Elvis Magno, ex vocalista del Grupo Nietzsche y último artista que cantó con el maestro Jairo Varela, decide lanzarse como solista con su nuevo tema, Es mi hora. Es una canción que habla de ese amor que no ha sido correspondido y que cree que es su hora de enamorar a esa persona que él siempre ha tenido en su corazón. Este sencillo está cargado de tomas del viejo continente y de la ciudad de Cali. Además, cuenta con toques urbanos que caracterizan al artista. Siempre es bonito tomar decisiones, pues vivir es decidir y decidir es asumir riesgos. Yo soy de los que cree que tengo ideas y que era momento de plasmarlas ya. Es mi hora ha sido recibido de la mejor manera por el público salsero y Elvis Magno está preparado para dejar su huella con su magnomanía. Y así, vaya es mi mano, la magnomanía. Y seguimos con una noticia cultural. Medellín será la sede del Festival Nacional Colombia Canta, que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio, donde por primera vez habrán invitados internacionales y cerca de 450 artistas estarán incluidos en esta programación dirigida para toda la familia. Además, se contará con la participación de niños de 10 departamentos del país y como invitados especiales niños de San Andrés, Argentina y Bolivia. Además, el show general se presentará a Adriana Lucía, una de las artistas del país más reconocidas por su aporte a la difusión del folclore colombiano. Y Tuti Vargas, la famosa youtuber colombiana, contó en un video en su canal que a los 16 años antes de entrar a la universidad llegó a consumir drogas. La influenciadora pasó de probar marihuana a entrar a una fuerte adicción a la cocaína. Tuti afirmó que fue un proceso que me costó mucho superar, pero con la ayuda de mi familia lo logré y aquí estoy. Después de la publicación, los halagos no se hicieron esperar, sus seguidores la aplaudieron por su valentía y la catalogaron como una persona de admirar. Y terminamos contándoles que este fin de semana se conocieron los detalles de la causa de la muerte del padre de David y Daniel Ospina. Y es que Hernán Ospina luchaba contra un cáncer de páncreas. Este tipo de enfermedad suele ser difícil de diagnosticar, por lo que el tratamiento puede tardarse mientras los médicos están totalmente seguros. Finalmente, el padre del arquero de la Selección Colombia y de la modelo Paisa falleció el viernes 12 de julio en la finca de su hijo en Río Negro. Lo despidieron entre globos blancos y aplausos para darle un último adiós. Bueno, déjeme decirle que felicitaciones, bienvenida a este set de noticias. Muy bien lo hizo, me parece que se ve muy bien, muy linda, ¿no Julián? Hermosa, hermosa, creo que tiene que quedar en ese puesto ya. Mucho talento, claro que sí. Hasta aquí nuestra emisión por nuestro ecosistema digital. Ya saben que la cita es con ustedes mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestras redes sociales y desde la 1 a través de nuestro canal regional Telepacífico. Marjorie Julián, feliz tarde para ustedes y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias. Chao. Gracias.